¿Quieres recargar con seguridad y al mejor precio tus Codepoints? Eigroshop es la opción más confiable y rápida que vas a conseguir. Hacen la entrega el mismo día, cuentan con múltiples métodos de pago y lo mejor de todo es que tienen un 40% de descuento para tus recargas. Así que, ¿qué esperas? Consigue el link en la descripción de este video. Bueno mi gente, hoy les traigo un video que seguramente a mucha gente le va a gustar, incluyendo a las personitas que llevan tiempo gastando dinero en ruletas y otras las cuales nunca se han comprado una. ¿Me lo dices a mí? Si aún no sabes de qué hablo, hace ya un tiempo se rumoreaba que esta caja, o mejor dicho, caja Kurohana, daría un artículo legendario. Pero muchos tenían dudas sobre cómo y cuándo conseguirla. Pero tranquilo, ya que en este video te voy a explicar cómo obtenerla ya mismo junto a otros artículos legendarios pertenecientes a un nuevo evento secreto de Halloween en esta nueva temporada. Quiero aprovechar para mandarles un súper saludito a Rigo Lucas, de nicho, blizzardino, insano y jean vargas. Muchísimas gracias chicos por todo su apoyo, les envío un besote enorme. Antes de continuar, quiero darles las gracias a mi hermosísima comunidad por todo su apoyo. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo. Y recuerda también activar la campanita de notificación para no perderte ningún contenido. Ahora sí, continuemos. Bueno papus, primeramente hablaremos sobre el artículo legendario que Activision nos está regalando. Más que todo si eres una de las personas que han estado llegando a leyenda últimamente en COD Mobile durante las temporadas más recientes. Primeramente te voy a explicar dónde y cómo se consigue esta caja, ya que he notado demasiado en redes sociales que muchas personas todavía no entienden cómo es este mini evento o dinámica y otras preocupadas debido a que no saben si van a poder obtener dicha recompensa legendaria. Lo primero que debes hacer es irte hacia el apartado que te estoy señalando a continuación, el cual puedes ubicarlo sobre el modo de multijugador llamado Partida Igualada. Una vez estando acá adentro, del lado izquierdo superior, vas a conseguir el nuevo torneo Snapdragon, el cual por cierto inicia en solo 5 días y va a estar regalando una mantarraya épica MVP, tan solo completando 30 partidas en equipo. Volviendo al tema de la caja Kurohana, del lado derecho superior vas a encontrar un ícono similar al del evento que te mencioné anteriormente, pero este se va a llamar Florecimiento Negro. Vas a entrar al mismo y acá te van a salir 3 opciones, una llamada Documentos, otra llamada Recompensa de Misión de Élite y una tercera llamada Construcción de Recompensas. En la primera llamada Documentos vas a encontrar una serie de varios archivos que estarán separados en 5 temporadas, las cuales serían las últimas 4 temporadas que habrás jugado más una que aún no ha comenzado y esto es muy importante, que lo tengas en cuenta para algo que explicaré más adelante. Como nota adicional revisa cada uno de estos documentos, ya que si mal no recuerdo, los que tienen este mensaje de ficha confidencial contienen lo que vas a necesitar más adelante para reclamar tu caja Kurohana. El segundo apartado llamado Construcción de Recompensas es uno que no tiene mucho que ver con la caja Kurohana, pero si no lo sabías, acá puedes canjear unas fichas que obtienes cuando juegas partidas, bien sea en el modo multijugador o de Barrel Royale, estando en rango de leyenda, las cuales pueden servirte para obtener recompensas ranked pasadas que no habías obtenido. Y si le das a este botón de acá, puedes seleccionar entre todas las temporadas que se encuentran disponibles para conseguir sus recompensas, aunque ya te digo que vas a necesitar demasiadas fichas para reconstruir dichos niveles. Finalmente, el apartado que nos interesa es el llamado Recompensa de Misión de Élite. Una vez acá adentro, nos va a salir una especie de mapa u hoja de ruta, donde ya habremos pasado por varias temporadas y actualmente en la temporada donde te encuentras sale la palabra conectado, dando a conocer que aún no ha terminado. En este momento te voy a explicar absolutamente todo lo que necesitas saber para reclamar ya mismo el artículo secreto legendario. Lo primero que debes saber es que necesitas 6 medallas de leyenda, las cuales lógicamente tendrás solo llegando a leyenda, bien sea en ambos modos o en uno solo de los dos. Como puedes apreciar, ya yo tengo 4 de 6 medallas y seguramente te preguntarás por qué digo que ya se puede reclamar la caja si aún tengo solo 4 de 6 medallas. Y esto es muy fácil de responder. Para que te den las medallas, debes acabar la temporada estando en leyenda y como podrás ver, yo estoy en leyenda tanto en el modo de multijugador como en el modo de barrel royal. Lo que quiere decir que al acabar esta temporada ya podré conseguir las dos últimas medallas que hacen falta para reclamar la caja Kurojana. Pero quieto ahí amigo mío, ya que esto no es todo. También debes tener en cuenta que vas a necesitar 4 fichas confidenciales y si lo recuerdas muy bien, hace poco te mencioné que en la sección de documentos ibas a encontrar estas fichas revisando los archivos con este mensaje sobre ellos, los cuales contienen los ítems restantes que vas a necesitar para completar la hoja de ruta de la caja de Kurojana. Ahora bien, si eres de esas personas que solo tienen 3 medallas y no 4 como yo, no te preocupes ya que si te fijas muy bien, hay una quinta temporada en la hoja de ruta que dice próximamente. Por lo que de seguro podrás tener la chance de llegar a leyenda en ambos modos y así conseguir las medallas que te faltan para completar la hoja de ruta. Ahora bien, otra de las cosas que más he escuchado en redes sociales es que las personas creen que van a dar una granada, un sticker, un cuchillo u otra cosa legendaria que no valga la pena. Pero lo que no sabían es que Activision ha confirmado que va a ser un fusil de asalto legendario. Así es amigo mío, tal cual como lo escuchaste. Si no me crees, es porque seguramente no habrás revisado bien el contenido de la nueva actualización. Si bajas un poco hasta donde dice partidas igualadas y lees detenidamente, el texto dice lo siguiente. La misión de élite de la temporada 5 2023 comenzará pronto y concluirá en las dos primeras temporadas, por lo que ahora es el momento de revelar la recompensa máxima de este año. Un fusil de asalto de leyenda. Asegúrate de obtener las medallas de leyenda de este año para conseguir la recompensa de la misión de élite y hacen énfasis en que la medalla de leyenda también se puede adquirir en la temporada 6 de la hoja de ruta. Esto no lo he dicho yo, sino que lo ha dicho el mismísimo Activision, así que puedes ir descartando que dicha legendaria sea un objeto, una granada, un llavero o algo por el estilo. Por otro lado, lo único que puede preocuparte es que sea un fusil de asalto legendario temporal y no uno permanente. Así que de igual manera mantén tus expectativas algo bajas para no llevarte ningún baño de agua fría al acabar la temporada actual. Ok mi gente, el video todavía no acaba aquí, ya que además del fusil de asalto legendario, vas a poder conseguir artículos míticos, legendarios y épicos en el nuevo evento oculto de Halloween. Primeramente vas a acceder a tu refugio, el cual puedes ubicar dándole justo a este botón de acá abajo, luego le vas a dar a este monitor azul donde dice arsenal y justo acá adentro seleccionarás el apartado de armas. Acto seguido le vas a dar al botón de la lupa que se observa arriba del lado derecho y luego presiona el botón de cámara para tomar una captura de pantalla. Ahora deberás presionar el botón X y se te va a desbloquear entre las opciones de arma y prestigio una llamada serie a la cual deberás acceder para entrar al nuevo evento secreto de Halloween. Una vez acá adentro te van a salir 4 armas legendarias que ya habíamos mencionado antes y que saldrían para una especie de ruleta legendaria especial. Por otro lado si le das a este ícono justo debajo de las 4 armas legendarias, entrarás a otro apartado de recompensas. Como puedes ver es un evento secreto donde solo deberás dejar tu like para que así junto con toda la comunidad puedan llenar la barra de abajo llegando hasta los 3 millones de likes. De esta manera podrás obtener de forma gratuita este banner mítico de Halloween bastante cool y que seguramente me dejaré toda la temporada. También conseguirás un marco legendario de Halloween con luces y efectos de movimiento bastante llamativo, un emote épico colocando las 4 armas legendarias de la ruleta algo extraño y en mi opinión está algo bugueado y un icono legendario llamado coleccionista de la serie de Halloween 2023 que podrás poner en tu perfil. Así que si quieres tener todas estas recompensas ayúdame compartiendo este video a todos tus amigos y a todos tus grupos para que lleguemos lo más rápido posible a la meta de los 3 millones de likes. Y listo mis fieles, hasta acá el video del día de hoy. Si te ha servido de ayuda y te ha gustado por favor déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like, compartir con tus amigos y suscribirte activando la campanita de notificación para estar al tanto de más contenido así. Sin más nada que decir yo me despido, les envío muchísimos besos y hasta la próxima. ¡Adiós!